Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Y el flautín del pastor Al arrear cantó así Música El pastor ya va de vuelta pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una sus ovejas Y les va comunicando sus voces y sus tristezas Y el flautín del pastor Al arrear cantó así Música 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 Música